Entre los festejos patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, el Palacio Nacional se ha convertido en otro actor para que los salvadoreños disfruten el feriado conociendo la historia de este monumento nacional ubicado en el Centro Histórico de la Capital. El Viceministro de Cultura encabezó esta tarde los recorridos guiados dentro del Palacio Nacional. En el Centro Histórico de San Salvador, un espacio que data desde 1905 a 1911 que fue su construcción y tiene 105 salones, 4 de estos salones son salones principales. Les invitamos a todos los salvadoreños, salvadoreñas, tanto también nacionales como extranjeros, que visiten el Centro Histórico y por supuesto que visiten el Palacio Nacional para conocer sobre la historia. El Palacio Nacional es un edificio de dos pisos con un estilo predominantemente clásico, cuya construcción inició en 1905 y concluyó en 1911.